¡Feliz Año Nuevo! ¡Ya se acabó! ¿Qué? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Vamos a dormir! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Vamos a dormir! ¡Bye! ¡Buenito año a todos! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Buenas! ¡Noches! ¡Tardes! ¡Días! ¡Tardes! ¡Días! ¡Dependiendo el uso de horario donde nos estén observando! ¡Ya más! ¡Cármate Jim Carrey! ¿Quién? ¡Jim Carrey! ¡Jim Carrey! ¿Cómo? ¿Qué película es donde lo tienen a Isla y graban 24 horas? ¡Ah no! Pero ese es el show de Truman ¡Pero es Jim Carrey! ¡Claro! Pues bienvenidos a todos, este es un nuevo programa ¡De un nuevo año! ¡Un nuevo año! Y pues se vienen varias renovaciones Estamos muy contentos de estar ¡Vamos a renovar el staff! ¡Vamos a quitar los feos! ¡Vamos a quitar los feos! Lo que quiero decir es que vamos a salir menos sin cámara ¡Claramente! ¡Esperen a los feos que van a salir! si eres guapo puedes mandarnos, bueno, puedes mandarle tus fotos ahí, ¿no? y si tienes una voz también le mandas una grabación azura y también te va bueno y si son chicas o geniales y aquí sí un video algo así, como, como, había un programa no, yo escuché que había unos videos sobre back office con una entrevistas de trabajo entrevistas de trabajo, con sí, por favor sobre todo si son ucranianos ok y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Zombie. Hay zombie. Fuller House. Comedia. Comedia. Es lo mejor que sea. ¿En Netflix? En general. Los americanos. Pues es que sí. Si tiene su fórmula de comedia ya es muy 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 tratada. O sea. Está muy bien. Sí. En general en el mundo occidental o ves comedias grandes o ves series más series inglesas Ok. O sea. O sea. O sea. O sea. Hay un gusto. Van Helsing. En Netflix. Me ha gustado mucho esta serie. Este. El primer. Bueno. Si no ha visto. Es desde el año pasado la de Sense8. Muy parada en la serie. Este. ¿Qué otra sería toda tu usura? Aparte de la de iZombie. Mmm. ¿Sería toda? No. Pero. No realmente no. De al menos de Netflix. De animación. Lo que vi y me gustó muy. Fue este. Rick y Morty. De hecho. Este año sale la tercera temporada. De Rick y Morty. Rick y Morty. No la ven con sus hijos. No la ven con sus sobrinos. Así. No es para niños. No es para niños. No es para niños. Es animación. Pero. No es para niños. No es para niños. Está muy buena. De hecho. De hecho. De esos que terminaron. Sus hijos y sobrinos. No. 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 No es para niños. Es que la roca que ya terminó. Ah. Gravity Falls. Terminó. En ese rumbo de la animación es americana. Uhu. Gravity Falls también es muy bueno. Sí. ¿Listo? Estuvo bastante bien. De hecho. A mí me sorprendió como. Este. Realmente en los danos final. No. Se ven como. Siempre con el chulo. Timmy Turner. que ya tiene 30 años y ahora tiene una hermana la tiene una hermana es que yo dejé de seguir es que la recomodiste y como que perdí el camino se fueron de la comedia de basura a hacerlo incluyente y hablando de Disney Rogue One bueno, hablando de cine bueno, ya llegamos a cine también en Disney está la la de Star Wars después de Point Wars fue Rebels y luego la de la temporada 2 de Rebels tampoco hay nueva serie de Disney están muy buenas las de Rebels también estrella la serie Godham que también sería destacable esta serie de Gordon Gota bueno, yo digo Godham porque Godham bueno, está bueno, como le llamaron pero es que también hablando de serie ya no de Netflix este una piscina más de 100 en general no, en general Gotham salió nueva temporada de Flash Super Hero hicieron un crossover entre Legends of Tomorrow Super Hero y Flash muy bueno también la verdad creo que me quedé hasta Flash y Super Hero o sea, está padre con las series la verdad es que DC le ha estado metiendo mucho a las series ojalá le metieras en las películas ojalá le metieras en las películas pero sí películas 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 que realizamos con Diego o impudencia por impudencia yo creo que tal vez son destacados Rogue One Animales Fantásticos y para mí la sorpresa del año fue Cloverfield Cloverfield 10 ah la de los ovnis ajá no es enorme no, están ya los polices bueno, ya hace un año este yo no quiero que haberla visto no, a ver explora mucho la bueno, también la bruja de Blade la segunda parte ah, está horrible ¿sabes qué? está buena ¿sabes qué está buena? Estación Zombie la coreana muy buena tiene de todo me hizo llorar sí, es exacto sí, lloré aparte al final de lo de la niña lloré es que no te las pelas no pero sí ¿sabes que en los ovnis también estuvo Al Pacaso? el artículo de esas del alpaca gigante cuando el lloré ok, entonces ¿qué voy a decir en las tres buenas Al Pacaso? Estación Zombie no sé que este Rod Juan Rod Juan da bueno la que más me gustó fue la de Deadpool yo igual Deadpool no Deadpool también muy buena película sí, yo creo que de todos los que vamos a estrenar fue en cine y acá fue Deadpool eso me gustó ya es un año y ya he visto Deadpool me recuerdo que hay algunos inicios de los meses después de la romántica la de febrero no sí y dije a ver si a ver si la superan y yo no siento que la hayan superado ni Doctor Strange fail del año es este el Suicide Squad ¿cuál? el fail el Suicide no le voy ¿cuál? ¿el fail o el el fail? le voy más a Batman contra Superman a mí sí a mí me gustaron las dos pero no por eso van a ser buenos pedidos no no mira todavía la de el Suicide Squad te la rescato un poquito no no están pero van contra Superman van contra Superman es mucho mejor que Suicide claro que me iba de nuevo bajando a su terreno que te quedan en la casa y me juego un árbol no no a ti te gusta todo el cine pero no 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 está pesadísima está pesadísima y viene la mujer maravilla le voy a dar una oportunidad pero Moana Moana está lenta está bonito pero está muy lenta la película Zootopia Zootopia para niños Zootopia la película de niños Zootopia no es cantador no es cantador no Zootopia yo las dos me gustó más la del pez sí yo tenía es que la es que son el desempate lo dale no se vale están hermanos pero te gustó ¿a ti te gustó más? 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 podría ser lo diferente ¿a ti te gustó más? no no sí vi las dos es que con Buscando a Donnie me recuerda muchas cosas porque me acuerdo que cuando yo era yo era pequeño iba a preescolar salió buscando a Nemo o algo así eso es tan desventaja Zootopia ya conocías a los personajes pero Zootopia me gustó mucho es que me hicieron también los personajes de Zootopia ¿a qué? es que es una película hollywoodense seguro es una película llena de clichés no, es que oriental marciana no, no, no pero está lleno de clichés y ese es el hechizo de la película es un ¿qué es? es igual Buscando a Donnie es una película bonita que te lleva la temora no, no es bonita que te guste a sus papás y está ahí y se lo organizan pero es muy emotiva es un Zootopia tiene más contenido tiene menos contenido bueno, es una votación en la radio pero ¿cuál les gustó? que nos dita ¿cuáles son las que proponen? yo propongo la bestia y el niño la bestia y el niño ¿qué opinión? la bestia y el niño ¿no se acuerdan? la bestia y el niño ¿tú les? ¿só? 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 ¿no? ¿cuántas cosas? ¿que salieron este año? no, no que haya salido el año pasado la bestia y el niño no sí el que se acuerdan presenta a a la bestia ¿no? está muy bueno yo yo otra vez hablamos de eso en el programa de radio yo vi bueno aprovecho para decirles para que la poda ver una película chiquitera pero bastante buena es igual de animación así japonesa si logran verla se llama la Royal Space Force la Real Fuerza Espacial es muy emotiva trata sobre el primer satélite que sale bueno es como un mundo alternativo pero trata del primer hombre que fue al espacio ¿sí en cuál? ahorita me estoy acordando de de no no me estoy acordando bien este ya ahí se queda entonces ahí se queda porque no me acuerdo es que la otra que tuvimos aquí sería este la cumplea tal este que tuvimos aquí la misma ¿Kilin Jok? ¿Kilin Jok? hicimos la la primera la primera la primera la primera la primera es lógico que no lo mencionáramos si se va a dar una vuelta por el video yo creo que lo más relevante de esa película es la escena de la gárbola si creo que es la única la demás es siempre se ha dicho de hecho como que en la mitad de la película ya se ha empezado y luego viene la escena de la gárbola o te está tomando la otra parte que sale ya la exigna ¿te quedas en la escena de la gárbola? la que es la de la parte empezada es nomás la escena de la gárbola y luego se ha empezado de hecho recuerdas la película y es gárbola joker ya toda la película y te leen el círculo 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 y disparo a la bárbara la bárbara ya ya la spoiler ya la he visto hace hace cuanto que salió es un domicilísimo parte de todo ¿qué espero bien? para el yo yo en una película que vi este año que sería de hacer los menciones modificantes final fantasy kingsley 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 excelente fue lo mejor que viene el año en películas la verdad kingsley final fantasy si alguien dijera todo de que final fantasy puede este ¿cómo se llama? defraudar chivas no pasa no te va a dejar a tener nada no favorosa la película de acción no 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 muy buena animación sin palabras la verdad sin palabras muy buen ritmo muy buen ritmo muy buen ritmo de música excelente yo me gustan sus películas de fan of fantasy no realmente el robo es que subo de fan of fantasy es que winter super full children y esta y cada uno es una joya ¿y serie de esta animación no te gusta? la primera no ¿cómo no? es muy buena la de los fans no esta lenta es muy buenísima está padre a lo mejor ahorita a mis 30 años pero cuando la vi eso hace 15 años a mi se me gustó bastante dije que era saldrá que era saldrá ahí a mi la aparición es que no parecía final fantasy no parecía final fantasy o sea era una película demasiado con el nombre de final fantasy pero no no parecía final fantasy pues es que ¿la de mí en series de final fantasy? ¿la de? ¿la de las series? ¿la de las series? pues la hay una hay una de de ¿la de ¿la de? 엔�л werel y la de ¿no? ¿a palabras? ¿a para quién es el año? si ¿a porque ya nosotó es como lo chudato lo chudato sabias que que final fantasy tuvo una serie en los años 80 que manejabas por los elementos los cuatro elementos algo asi como algo asi como el quinto elemento son cuatro pero no tienen idea no tengo idea de donde confundieron este cerramos cerramos o películas de animación del próximo año viene yamato la nueva la nueva entrega de la academia mexicana y la de la de la de la de la de anunciada para proyectarse en México la de Orange la de Orange la de la película y a lo mejor no parece que no que es la 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 de eso ya confirmaron que está en producción no creo que salga en 2018 en 2017 perdón en 2018 pero la que lleva rato que dicen que están haciendo algo y nomas no sacan nada es a cuantos más Madoka no 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 estamos completos como final 15 que va a ser la historia desde hawkes hasta esta muerte si entonces El proyecto es interesante, es como nuestro ambiente. Pues si, a la mujer y se ha tardado otros 10 años con la pena. El que está súper confirmado este año es el Crash Bandicoot. Sí. El eléctrico. El... 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 El Insanity. El Insanity. Está muy bueno. Yo lo voy a comprar. Sí, de plan. El Crash Bandicoot era mucho, mucho carácter. Yo creo que yo también hice las pocas plataformas que he tomado. Sí. Lo que son Crash Bandicoot son dos hijos más de PlayStation. Es fácil y exclusivo. Es fácil y exclusivo para la PlayStation. También esperamos este año llegue aquí a América PlayStation VR. PlayStation Pro. Este... No, 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 no. Puede llegar en todo el año. Sí. Para jugar en VR. Sí. Si llega el dial está bien. Pero si llega con darle al like... Y todo listo. Está perfecto, güey. El de la maestrita esa que... Ah, ¿Ustedes siguen enseñando? Sí, el de... El profesor... Ese sí es muy japonés. Este ya está yendo por otro lado, señores. También los buenos teseros que no se confirmen tantos errores que hay ahorita en el Switch. Ah, sí, sí. Es de 3 horas de batería para que juegues. 7 horas de carga total. Pero... Pero son... Resolución máxima de 166, se está diciendo. 166. 166. 166. 166, progresivos. Progresivos es... Este... Bueno... Ojalá no. Porque si es así, no. De muerte. Igual no comprarás. Casi, casi, casi. Estarían vendiendo el 3DS extendido a... Este, ya no es el 3DS para que lo tengas como tableta. Y te quitamos una pantalla. Y te quitamos una pantalla. Pero eligió más grande la otra, güey. El que sobra es como cuánto. No, pero... Pero el precio que van a manejar, yo creo que va a ser una buena consola. Están hablando de 300 dólares. Máximo. Pues vamos a ver. Sí. Porque para saber se ve. Tenemos que... Muchas compañeras lo están apoyando. ¿Los vemos las predicciones que hicimos? Pero yo digo, ojalá. No se concluye nada de eso. Para que si se confirma eso... Baja mucho, ¿verdad? La expectativa que se puede tener de la consola. Bueno. No de los juegos. Porque yo creo que el Centra va a cumplir. El Mario va a romper, va a cumplir. El Spectrum va a cumplir. Pero pues ya tanto vas a este... Es que a ver si cumple, ¿no? Porque si va a estar así. Sí, cuando vas a... Sí, ahí es donde ya no se puede decir. Este sí va a cumplir. ¿Y creen que Konami vaya a sacar este... La versión de Metal Gear Solid 5 para Switch? No. Con la competencia que tiene, no. No claro. A veces de que te lo vayan a vender este... En un juego de esas estrategias oportunas. Se van a llegar corriendo, este... En dos de SNAKE. ¡Chuchuchuchuu! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Jajaja! ¡Tun, tu, tu, tu! ¡Tun, tu, tu! ¡O va a ser este SNAKE estilo too rock, ¿no? O de Rainbow Color. A ver, sabe mucho. Cierto, de los remakes vienen de final 12. Viene remakes de final 12. Sí, le va a se entender. Para poder jugar al fin, viene con este. Parece que viene con la historia que metieron Para final 12 de Nintendo 10. Sí, por eso el nombre de Zondiaco o esas cosas así. Pues habrá que jugar mucho este año. ¿Qué otra cosa esperan para 2017? Mega Man. Dinero, amor. Dinero y amor. Menos kilos. Y Mega Man para Moves. Solo se la ganan a todos, eh. Dinero, amor y menos kilos, ya. Pero bueno, es que hay que ser mucho suave para eso. En cambio, pues para comprarme Mega Man para Moves, pues nada más le das TicTic. No, pero tienes que tener dinero para comprar Mega Man. Pues sí, pero si sale como de marido con, son 200 pesos. Ah, en 2016 sale Mario Run, wey. En 2017 salió Mario Run para antes. ¿Salió? Ah, sí. ¿También se ilusionó? Para antes. Se te salieron con las ventas. Esto era Free Orden. Salían los de Mac. Y lo dejaron morir bien rápido. Un disparado. ¡Pum! Ya no hay... Ya no hay... Que resulta que siempre no les gustaba jugar. Pasó muy rápido el boom y... ¿Tú qué tratas con el Mario Run? ¿Tú tienes el Mario Run? Sí. ¿Cara? ¿Ya lo acabaste? Bueno, Reina, pues te había escuchado... Bueno, esto es un rumor de que los directores del juego ya habían... De nuevo God of War. Ya habían... Hecho la... Primera... ¿Cómo podemos hacer? Una partida. Ah, sí. De nuevo God of War. De nuevo God of War. ¿Qué se llama? Sí. Creo que ya estaba completa la historia, creo. Sí. Lo soltaba el gameplay. No, no. No, no. Ya completaron la historia. Ah, bueno. No, no. Bueno. Es que yo vi algo... El Supergeniel Mario Run. De esos tres cuantos, este... De esos tres cuantos anoche... Este es el Mario Run. De hecho, no hay un juego de... De Niche. Dos. El God of War. Ah, es verdad. Rook está poniendo ese juego de... De Niche. El God of War. ¿Es el de Vaqueros? El de Vaqueros. Ah, ese tengo buena idea de jugarlo. Sabe genial. ¿Es el Mario Run? ¿Es el Mario Run? ¿Es el Mario Run? El God of War. Y... 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 El de Vaqueros. Ajá. Es el... Es el... Es el... Es el Game of Us. Como de esos tres juegos que tienes que poner así como pendientes, eh. No sé si tienes que verla. Bájale, si no... Ya le vaqué, ya le vaqué. Nos va a... Nos va a... Nos va a quitar el de... El de... Creo que es todo, ¿no? Parece que es todo. Parece que es todo. Es todo. Pues ya saben. Sural quiere dinero, amor y menos kilos. Lef, ¿qué quieres para el 2017? Creo que lo mismo. ¿Sí? ¿También lo mismo? Bueno... Dinero, amor y menos kilos. Bueno... Se va a ponerse en esa tu propia... Con dinero. Se va a hacer un examen para entrar a la universidad. Con dinero es suficiente. Con dinero es suficiente. Dice Sural que compra amor. Y que siempre está la lipo. Sí. Se puede comprar tener menos kilos. Está bien. Todo se puede comprar en esta vida. Se soluciona parte de la vida. ¿Ustedes qué esperan para el 2017? Pues yo espero que... Las cosas que esperamos no resulten mal. Vamos a hacer un riesgo. Que salga bien el trans. Que salga bien... Que salga bien el trans. 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 Es muy bueno. Es la película como las otras... Da igual manera vamos a estar viéndola. Sí! Bueno va a ser igual de buena que los demás Tal vez viene con la mejor calidad de las otras. Sí. Entonces le gustaron... Las perspectivas no escane. Sobre el juego. Porque sí, es algo distinto. La loca bien manejado. Todo bien. bothias... Que podamos seguir comprando cosas Empezamos con el gasolinazo Sí, es cierto Pues sí, pues esto ha sido todo, señores ¿Y tú qué esperas? Pues un poco de todo Yo espero poder seguir yendo al cine No, no, no No, no, no Cada quien Yo espero poder seguir yendo al cine Si la economía no colapsa Espero Híjole Espero Spider-Man No quería tener el hype Elevado, pero Pero sí creo que va a ser una buena película ¿Y si alguien se ofrece Spider-Man? Poder llevarlo a verlo ¿Ven? ¿Qué les puedo decir? Ya vamos, el micrófono ya está Májito a través del micrófono Estúpido micrófono No puede pasarse media hora así Sosteniendo la pinza ¿Qué modo? Le falta Bueno, sepas la encarga Bueno, vámonos Pues les deseamos un Excelente inicio a 2017 Y todo el resto ¿Y todo el resto? El resto ya se verá El resto ya se verá Por decirles un buen Y que le echen muchas ganas Para que les vieran en la escuela Sí, claro Cuídense mucho Bye Adiós de la